Y si se termina la noche y se hace el día Con los ojos colorados y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Y de nada Y si se termina la noche y se hace el día Con los ojos colorados y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez Si hay que saltar un muro al asalto Hay que escalar una montaña al escalo Hay que caminar en la calle yo camino Está el combo de mi destino Si hay que saltar un muro al asalto Hay que escalar una montaña al escalo Hay que caminar en la calle yo camino Solo para que cuentes conmigo Salgo pa' la calle con equipo deportivo Voy quemando de una pipa pa' olvidarme los motivos De que tú ya hace tiempo no me quieres ver Porque de noche me gusta joder Si yo no te tengo cerca mi alma se desparraba Furo que despierto triste si no está por la mañana Si tú no me llamas, si tú no me amas No encuentro la forma que vuelvas a mi cama Y robaste mi corazón Y lo prendiste de fuego Lo tomaste como un fuego Y aquí estoy yo de nuevo Ay, 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 ay International Love, International Love, International Love Ay, 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 ay International Love, International Love, International Love Amor no es mucho, amor no es poco Apaguemos la luz, baja los ojos Amor no es mucho, amor no es poco Cubila palmera y bájame los ojos Amor no es mucho, amor no es poco En mi cabeza yo te enfoco Amor, sí, sí, amor Ay, ay, ay Ay, ay, ay Si se termina la noche Y se hace del plan Yo quiero seguir estando en tu compañía Y de nada Hace rato pergo las ganas Quiero ver por la noche No sé bien qué pueda suceder No me importa una cosa Que no sea tu querer Y que estemos cerca Me hace bien Todo lo que haría Todo lo que haría Porque vuelva a mi vida No se me olvida lo que me decía Eso ando en la mía Quemando en la quinta Se termina la noche Y se hace del día Con los ojos colorados Y tomando una fría ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poderte tener ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Para poder estar contigo otra vez ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, para el mundo!